Me gusta mucho esta pregunta, y avanza de punto de encuentro, ¿qué tuvieron que enfrentar prejuicios? ¿Acá? ¿Vos pójate bien ahí? Acá está bien, porque yo soy la reina. Yo creo que para esto necesito un seguidor. ¿No sentís? Ah, muy bien, un poco más atrás. Acá, tac, todo oscuro, acá, tac. Monólogo, monólogo. Y canta, canta, canta. Y canta un tema, y... ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Yo me quedé pensando, porque dijiste, tuvieron que afrontar prejuicios. Y creo que afronté los míos. Cuando les dije a todos que estaba saliendo con una chica, mi ex. Ay, Dios, lloro, lloro. Ay, mi amor. ¿Qué hacemos? ¿Te abrazamos? ¿Qué querés que hagamos? Vamos a abrazarla. Vení, 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 abracémosla. Pero lloro porque me da nervio hablar. Tranquila. Yo estoy recadado. Tazo y flor P. Escuchá. Pensá en el cuaderno. Fue como... Sí, afrontar mis prejuicios sobre qué iba a pensar el otro. Más míos que... Ah, más tuyos que los... Sí, más míos, como tipo... No sé, mis viejos se mueren, no lo sé. Y nada que ver. Cero. La mejor. Sí, la mejor siempre. Y con la gente, qué sé yo, nunca me importaron tanto. El día que le di un beso a una chica dije, listo, me enamoré. Es esto, esto era lo que pasaba durante tantos años. ¿Vos besaste chicos antes de ir? Sí, sí, he hecho mis cosas, he hecho mis cosas. Pero no... Pero no sé, no me sentía del todo cómoda. Sentía que no me enamoraba de nadie. Salía con chicos, la pasaba bien. Terminaban siendo mis reamigos, pero no... Nada. Y me acuerdo de ese día, besé a esa chica, dije, listo, o sea, estoy tocando el cielo con las manos, es esto. Y ahí directo fui a contárselo a todos. O sea, no sabía si iba a estar con esa chica, ni nada. Me enamoré. Pero fui, se lo conté a todo el mundo. Mis papás estaban de viaje y cuando volvieron se los conté porque no se los querían mandar en un mail, no sé. Tipo, si hubiese estado saliendo con un pibe, no les iba a mandar un mail diciendo, che, pa, estoy saliendo con un pibe. No. ¿Cuántos años tenías? No sé si... 20 tenía. Pero nada, mi mamá súper comprensiva, al toque me preguntó por ella, como que me preguntó qué hacía de su vida, cómo se llamaba. Y mi papá sí fue un poco más reactivo, como si fuese una etapa eso. Tranquilo, ya se te va a pasar. Sí, no sé si así exactamente, pero empezó a hablar de mil cosas, como que no tenían un pedo que ver, que estuvo buenísimo, me sirvió un poco para romper mi edipo con mi papá. Y nada, los prejuicios en ese sentido. Bien, vale. Gracias por compartirlo. Ustedes. Yo lo primero que quiero decir es que mi mamá es Finoli de apellido. No, Finoli, me estás jodiendo. O sea, vos sos Florencia Peña Finoli. Sí, no soy Florencia Peña Finoli, pero mi mamá es Finoli de apellido. O sea, que el karma es grande. Finoli, Finoli. O sea, no es un karma chiquito. Pero ¿por qué no postriste Soy Flor Finoli? Soy Flor Finoli. Obvio. Bueno.